El 17º Campeonato Europeo de Llamado de Ciervos se llevó a cabo recientemente en el bosque del Parque Nacional Belovechka-Yapusha, cerca del poblado bielorruso de Kamenyuki, al suroeste de Minsk. Un total de 27 cazadores procedentes de Bielorrusia, Polonia, Lituania, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Alemania y Francia compitieron en el arte de simular el llamado de los ciervos durante la temporada de aparamiento. La mayor parte de los participantes eran trabajadores de empresas forestales, miembros de sociedades de cazadores y pescadores. Cada equipo incluyó a tres atletas profesionales en imitar el llamado de un ciervo. Los atletas tuvieron que imitar las voces de ciervos jóvenes y viejos durante la temporada de aparamiento, el de los ciervos adultos cerca de la manada, el de dos ciervos antes de la batalla, el de un ciervo victorioso en batalla y el de un adulto después de la temporada de aparamiento. Con información de la oficina en Minsk, Bielorrusia, Noticias 5.